¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si ves por primera vez este video, yo soy Fiore y te invito a que te suscribas ya a este canal y le des clic en la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video y déjame un like, like, like. Hoy les traigo, como dice el título, snacks para el home office. Muchos de ustedes están trabajando desde casa y todo el día estamos sentados en una computadora y de hecho en la media mañana, en la media tarde, nos da ganas de picar algo rico, que te quite ese antojito de algo dulce tal vez o algo salado. Así que hoy yo traigo tres ideas que a mí me encantan, que me parecen súper ricas y creativas y muy rápidas de preparar, que te van a sacar de ese antojito. Esta primera idea me encanta, son como unos heladitos de yogur griego con frutita y son de lujo, les juro que van a amar. Lo único que tienen que hacer es agarrar en un bowl, mezclar el yogur griego con fruta picadita, a mí me encanta con fresa, arándanos y plátano. Y esto acá le van a poner un poquito de granola también, pueden ponerle miel de maple o algún endulzante natural, muy importante, endulzante natural, nada de azúcar refinada, por favor, no le pongan azúcar. Puede ser monk fruit o puede ser stevia, lo van a revolver todo muy bien, pueden ponerlo en estos moldes de cupcakes y lo van a poner en congelador por unos, por unas dos horas más o menos, por ejemplo, lo pueden hacer en la mañana y ahí media mañana ya lo pueden comer, en la media tarde. La verdad que es una opción muy rica, a mí me gusta bastante y a mi hija le encantó porque ama los helados y de hecho ya está saliendo un poquito de sol por aquí, así que es una idea de lujo. El siguiente snack, estoy segura que ya ustedes lo han preparado, pero les hago una variación que lo hace muchísimo más rico y buenazo, que hace poco lo probé y me encantó. Para los que tienen ese antojito de algo salado, por ejemplo, a mí me encantaban esas papitas con picante, no, era mi adicción, así que dije, voy a preparar mi canchita o popcorn o palomitas de maíz y le vamos a poner sal, le vamos a poner pimienta, le voy a poner un poquito de limón y también le voy a poner un poquito de ají, ese ají que viene con la pizza, le voy a revolver todo y les juro que esta combinación es exitosa, la amo, me encanta. Y por último, una opción que a mí me encanta es cortar manzanita en cubitos y dorarla en una sartén con un poquitito de mantequilla, una nadita y miel de maple o si tienes también monk fruit, que es en mi caso aquí en Perú se llama Alcanto, no sé cómo, si es que hablo en otros países, me encanta, lo doro con esto y de ahí le pongo un poquito de granola y esto lo pongo en una tacita y me lo como, me encanta, me encanta, es una opción súper rica y saludable. Y por último un plus, les dejo aquí en la tarjetita una receta buenaza de unas galletas saludables, choco chip, que son un hit, tienen avena, plátano y chispitas de chocolate, vayan. Y miren, sale el monstruo de las galletas, que amo, que él come galletas, pero no lo también. Así que tienen que ir a verlo, está de lujo. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, que esas ideas los ayude, que los saque de apuros, que les permita comer un poquito más saludable y no estar pecando con algunas cositas que están un poco procesadas, que están llenas de grasa o que tienen demasiado azúcar, que no le hacen nada bien a nuestro cuerpo y más si queremos bajar de peso, mantenernos en forma y sobre todo llevar una vida saludable que hoy en día siento que es importantísimo, sobre todo por el momento que estamos pasando en el mundo. Y bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció, cuál de estas tres opciones les gustó más, qué otro tipo de videos quieren ver en el canal, cómo llegaste aquí, cómo me conoces, hace cuánto ves a Fiore Canales, déjame en los comentarios, no te olvides de dejarme un like, suscribirte al canal y me puedes seguir en mi Instagram, me encuentras como Fiore Canales. Ahora sí, les mando un besote, nos vemos en el siguiente video, bye.